Yo no puedo ni comer, es que no te puedo olvidar Ay vida mía, ayúdame, sin ti no puedo vivir más Y sigo así, sin tu amor, y sigo así Es que mi vida sin ti, no puedo vivir No, I have to get on my knees and pray Oh baby, it's not enough Oh baby, it's not enough I have to get on my knees and pray Todo quedó en el ayer Lágrimas de nuestro altar Tú eres mi alma gemela Sin ti no puedo respirar Y sigo así, sin color Y sigo así, es que mi vida sin ti No puedo vivir No, I have to get on my knees and pray Oh baby, it's not enough Oh baby, it's not enough I have to get on my knees and pray Si ya no puedo dormir Ya no puedo respirar Si no dejo de pensar en que los días sin ti Sin tu perfume sobre mí son como una tortura sin ti Si, para que quiero existir Si, porque me dejas así sin ti Si tú eres la luz de mí, tú fue razón de mi ser naciste para mí Yo no pensaba que fueras así Pero descubrí cuando yo te conocí Que mi corazón comenzaba a latir A ti no te podría mentir Jamás podría fingir Tú eres todo lo bueno que hay en mí Es que es muy triste mi vida sin ti Y sigo así, sin tu amor Y sigo así, es que mi vida sin ti No puedo vivir No, I can't live No, I can't live Come rock steady, divi, do the day Come rock steady, divi, do the day My baby, it's not enough I have to get on my knees and pray Ya me tengo que ir Y no me quiero alejar No Baby, a mí, ayúdame Sin ti no quiero vivir más Y sigo así, sin tu olor Y sigo así, no lo puedo evitar Ayúdame, no te puedo olvidar Y es que sin ti, es que sin ti, es que sin ti No puedo vivir más